Redacción Publimetro, aboga por pronta solución a crisis en Venezuela, venezolanos siguen siendo bienvenidos al Perú. El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolitio, se refirió hoy a la masiva migración de venezolanos a territorio peruano, y afirmó que el Perú siempre será un país solidario y de acogida, frente a la crisis actual que vive Venezuela. Detalló que la situación de Venezuela fue uno de los temas abordados hoy en su reunión con el canciller japonés Taro Kono, con quien remarcó el liderazgo del Perú en el Grupo de Lima, que da seguimiento y buscar una salida a la crisis en el país llanero. Mediante una declaración a la prensa, junto a su par japonés Popolitio agregó que el Grupo de Lima seguirá apoyando todos los esfuerzos para que el pueblo venezolano pueda recuperar la democracia en su país. En eso seguiremos teniendo una posición muy firme. En el caso de los migrantes venezolanos, el Perú siempre será un país solidario y de acogida, subrayó el jefe de la diplomacia peruana, desde la sede de la Cancillería del Perú. Asimismo, aseguró que continuarán los esfuerzos para poner fin a la crisis de carácter político, social, económico y humanitario en Venezuela, y lograr que impere la democracia. De la misma forma, Popolitio mencionó que en su encuentro con Taro Kono intercambiaron opiniones sobre la situación de violencia en Nicaragua. La verdad es que nos duele la cantidad de muertos que hubo en tan poco tiempo y la violación a los derechos humanos de manera permanente, manifestó el ministro peruano. En ese sentido, el canciller reiteró su llamado para que pronto se pueda instalar en Nicaragua una mesa de diálogo, que contemple un posible adelanto de elecciones en el país centroamericano. Fuente andina anota relacionadas 20% de venezolanos que ingresó al Perú lo hizo solo con su cédula de identidad Luis Castañeda sobre sus candidatos, no podemos poner el pecho por otros. Aplazar referéndum le costaría al país S, 100 millones más los delitos imputados a banda, los cuellos blancos del puerto, Keiko Fujimori registra 88,2% de desaprobación, según CPI Publimetro.p.